los árboles los gavilanes? árboles mira que bonito árbol el viento los mueve es muy bonito para los lados primero no había árbol no sé primero estaban todos secos todos pelones en el izquierdo bien secos todo y ahora están bien llenitos de hojas ay están verdes casi en la sombrita ahí abajo del árbol no 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 de panitas, un pirul, un pirulais no, no es que se secó porque le bató agua tiene que haber echado agua, no hay nadie huyendo y se cayó y está ahora en el pirul, está encontrado este es el sauce, este es el sauce, este es el sauce este es el sauce, este es el sauce, este es el sauce no más que hay unos que son, que el sauce y llorón, no? si, que tiene las uñas, que tiene las uñas está caída toda, toda, toda caída si, está caída toda, está bajo, y como lo sacó, que se secó y está mucho, ya está lo que hay la que se hace ay, que ni llorón, que ni llorón, que se se cae o esta es otro, por qué sabe cuándo el llorón? pero aquí casi no se ve, no se ve, son los raros los árboles aquí si hay, pero, no se están raros los que hay esos llorones, esos llorones este aquí no es, no es igual que el de ellos no es igual? pues no, porque aquí en Illinois es puro frío además son poquitos meses de calor imagina si siembran manzanas, si siembran naranja bueno, la manzana si se da, el árbol retoña otra vez afuera el durazno, el chabacano, pero todo lo demás, frutas no se dan por el frío el árbol está seco es un roble el único árbol que he visto ahorita desde que se enverdeciaron nosotros desde que empezó la pandemia no, desde que empezó el calorcito está seco, la voy a seco vamos a ir vamos a ir vamos a ir esta vacuna una vacuna ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Menta! ¡Dos dólares! ¡Menta! ¡Está bueno! ¡Menta! Aquí tienes para hacer una... Para retirar el chocolate a baño maría Pero estos tienen diferentes sabores. Este es es de vainilla este es de menta este es de caramelo este es de caramelo de rojo a ver esta 1.99 están en seo los palitos 2.99 50 palitos y 2.29 2.99 también hay moldes variedad de moldes para baby shower el numero 1 todo el chocolate esta a 1.99 las telas el chocolate esta a 1.99 las telas la 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 ¡Gracias! 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 Miren, el dulce que venden en Hobby Lobby es de otra marca. ¡Gracias! 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 Pero es el mismo dulce. Se trabaja igual. Y ahí también venden, venden todo, miren. Venden el Icy para los cupcakes o pastel para poner el topping. Y la pintura. Miren. Miren. Miren, el precio de 1.99. Y también venden moldes. Para los que me preguntan que de dónde compro los moldes. Entonces, lo puedes conseguir en cualquier tienda de que vendan de variedad de cosas. De como en... Yo en Fabrics. Maicos. Y pues en Hobby Lobby también ahí lo encuentras. Pero de otra marca. Pero es el mismo dulce, miren. Bueno. Pues esto es lo que trajimos del Hobby Lobby, miren. En el de la Walmart. En la marca Wilton. Las espero en el próximo video. Que Dios los bendiga. Bye bye. Dejen su like. Dejen su like. Dejen su like. En el próximo video. Dejen su like. Gracias.